ay Que tal familia mi nombre es Cristian Fraizfial estamos con Omar Zyumor hoy venimos con la broma de Fidulay el carretillero La escena ha quedado espectaculares, te invitamos a quedarte hasta el final, así que vámonos con el video No hay nada para el ciclado por ahí Vamos a hacer la prueba, ¿vale? No hay nada, no hay nada ¡Lol! ¡Lol! ¡No, no! ¡No, no te voy a jugar! ¡Gracias! ¡Hey, hey!... Vamos a pegar el perro para ahí ¿Qué te hizo algo para ver? ¿Qué te hizo algo para ver? ¿Qué te hizo algo para ver? ¡Ey! ¡Este perro es mentira mira! Esto es malo a gallo ¡Vámonos wey! ¡Mira güey! ¡Ey! ¡Ah! No... ¡Eh, eh, eh! ¡Qué pata! ¡Eh, cámate! ¡Cámate, cámate, cámate! ¿Me huérame? ¿Me huérame? Una broma, es una broma ¡mira! ¡Ey! ¡Mira! ¡Bien, escondido! Vamos a hacer la prueba, ¿vale? ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Vamos, vamos, vamos ¡Gracias!